Hola, que tal amigos de Mundo X. El día de hoy hablaremos de un personaje que controló el tráfico de drogas en toda la zona de Aguas Buenas. Se enfrascó en una guerra por problemas del bajo mundo con otro bichote, solo conocido por el nombre de Jairo. Una guerra sin cuartel que dejó varias muertes y una masacre. Pero cuando se dio el arresto de Jairo, su enemigo pensó que había ganado la guerra, siendo sorprendido por la muerte. Hablamos de José Orlando Suárez, conocido en el bajo mundo por el alias de Vico. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por estos bloques, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles son los que asesinan al bichote en Sidra. Gatilleros asesinaron en una balacera en el barrio Sud, en Sidra, a dos individuos identificados como José Orlando, alias El Vico, quien era el dueño de uno de los puntos de ventas de drogas que estaban ubicados en los sectores Pajilla, Fema y Vista Alegre. José Orlando Suárez, agosto, alias El Vico, fue asesinado con 31 años de edad y estaba en libertad probatoria por porte de armas ilegales. El Vico fue acribillado mientras estaba en un parqueo de un negocio llamado Crazy Horse. Este estaba en la carretera PR-172. Con el Vico se encontraba en aquel momento, en el parqueo, el joven Roberto Carlos Alvarado Ortiz, de 23 años de edad, quien se presume era su guardaespalda y que también falleció acribillado por los sicarios que abrieron fuego dejando sin vida a ambos. Al parqueo donde ocurrió el crimen de ambos, llegó la policía de investigación criminal tratando de ocupar los videos de las cámaras de seguridad. El Vico era responsable de varios crímenes en Aguas Buenas, donde también controlaba varios puntos de distribución. Supuestamente, el Vico tenía una guerra con otro narco, a quien llamaban Jairo, el cual había sido arrestado recientemente, lo cual hizo pensar al Vico que había ganado la guerra y al parecer Jairo, desde la cárcel, planificó su atentado. Después de su asesinato, se fue desmoronando el negocio que dirigía. En Aguas Buenas, la misma noche del crimen, la policía empezó a desarticular la que fue la organización del Vico. Algunos de sus sicarios, ubicados en Vista Alegre, a los cuales le habían puesto el ojo y lo habían arrestado bajo la acusación por asesinar a alias Pingüi, fueron arrestados. A este joven lo asesinaron con varios disparos. Además, los arrestados son sospechosos del asesinato de dos jóvenes que eran cocineros en el año 2017 en Caguas. Los cocineros fueron acribillados por el simple hecho de que uno de los jóvenes le tocó bocina con su vehículo a uno de ellos que iba obstaculizando el tráfico en un caballo para que avanzara. Este jinete se volteó y con una arma automática roció el carro muriendo ambos jóvenes. Fueron acusados por la jueza alias Finito, alias Pangola, alias Yoyo, alias Coco. Y entre estos últimos se entregaron a la policía también siendo acusados alias Zapito. A estos acusados se les puso una fianza de un millón de dólares, la cual no pudieron pagar. El Vico había sido sospechoso del asesinato de otros narcotraficantes en una guerra sin cuartel que éste llevaba en contra de Jairo. Aquí la noticia de la masacre de Juncos y Bayamón, que es producto de la cruenta guerra que llevaban estos personajes. Cinco personas en total son los muertos relacionados a la guerra que tienen los dos bichotes, alias Vico y alias Jairo, por el control de Aguas Buenas y otros lugares. Estos sucesos fueron en Juncos y Bayamón. La investigación que hubo en las dos escenas del crimen, al parecer estaba relacionada con la privación de la libertad de tres personas en Humacao. El día 24 de abril del 2018, las autoridades investigaban la quinta masacre que se reportaba ese año, la cual se dio en la zona de Ríito, del barrio Dajaos en Bayamón y también un asesinato doble en una casa del barrio Ceiba, al sur de Juncos. Las autoridades creen que estos dos casos estaban entrelazados. La policía dio inicio a las investigaciones cuando fueron avisados que en la madrugada habían sido secuestrados tres jóvenes del residencial Jardines de Oriente en Humacao. Entrando más la madrugada, exactamente a las 3 y 30 AM, en la zona de la carretera PR 812, fueron encontrados los tres cadáveres que estaban completamente incinerados adentro de un Nissan Versa del 2017 color gris, el cual al llegar las autoridades todavía se encontraba en llamas. Dicho vehículo había sido robado en la zona de la urbanización Santa Rita, en Río Piedras. Los oficiales a cargo de la investigación encontraron casquillos de balas percutido, material que sería usado como evidencia. Había casquillos de rifles y armas de diferentes calibres. Por la condición en que quedaron los cuerpos, fue casi imposible establecer sus identidades, proceso que se llevó a cabo en la morgue cuando fueron comparadas sus placas dentales. Luego, a eso de las 4 y 20 de la mañana de la misma noche, mientras las autoridades seguían en la escena del crimen investigando, se dio a cabo otro suceso. En la casa localizada en la carretera PR 934, en el barrio Ceiba Sur, en Juncos, fueron asesinados dos hombres por gatilleros. En ese momento, en la madrugada a las 4 y 20, llegó un vehículo tipo guagua, el cual tenía los vidrios oscuros debido a un tinte, del cual bajaron dos sicarios, quienes tapaban su rostro con pasamontañas y llevaban ropa oscura y botas tipo militar. Los sujetos tenían rifles en mano y andaban con una persona, la cual estaba bastante golpeado y bañado en sangre, el cual fue quien lo llevó a los delincuentes a la casa de la siguiente víctima, viéndole de guía. Llegaron hasta la casa y comenzaron a tocar la puerta y a gritarle violentamente a Melvin Joel Collazo Rivera, de 21 años. Como nadie abrió la puerta, ellos la tumbaron y entraron por la puerta principal. Bajo amenazas, le dijeron a una mujer que se encontraba con unos menores en la sala que se trancara en uno de los cuartos, luego de que les dijera que Collazo Rivera estaba durmiendo en su habitación. La otra mujer que vivía en la residencia había ido a comprar agua a una gasolinera cerca de la casa al momento del tiroteo. Los sicarios mataron a Collazo Rivera, quien había sido fichado en violación a la ley de armas y el cual portaba un grillete electrónico. Y el joven Juan José Díaz Santiago, de 35 años, este no tenía ficha criminal y nunca había sido arrestado. Después del huracán María que azotó la isla, Díaz Santiago y Collazo Rivera, los dos nacidos en los barrios Jagüelles y Mulas de Aguas Buenas, se habían trasladado para el residencial Jardines de Oriente en Humacao. Y después que agarraron preso a Collazo Rivera por portación de armas ilegales, ellos decidieron mudarse para la zona de Juncos. Según el proceso investigativo, arrojó que las víctimas pertenecían a la banda del Vico o de Jailo, que se estaban matando por el territorio de Aguas Buenas. La oficial Lisandra Ponte, adscrita a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, con la fiscal Maite Flores, se hicieron cargo de esta investigación. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este me está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, orifuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar. Y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo quedé bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía. Y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio, andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío, y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo.